Voy a enviar una iniciativa de ley para prohibir los vapeadores, porque no voy a ser cómplice de algo que le hace un gravísimo daño a los jóvenes. Así fue como durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que presentará una iniciativa de ley para prohibir vapeadores y cigarros electrónicos debido al daño que causan a la salud. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios concluyó en 2022 que los vapeadores suelen ser engañosos por su contenido, pues no se advierte de las sustancias venenosas que contienen. Sus principales compuestos y los que se muestran al público son glicerina, propilenglicol y saborizantes. Sin embargo, la COFEPRIS realizó una prueba de cromatología para separar e identificar la cantidad de los productos que contiene y encontró contenido elevado de dimetril éter, sustancia inflamable utilizada para quemar verrugas, linalol, usado como insecticida, eugenol, el cual se emplea para matar peces en acuarios, alcohol bencílico, utilizado en jabones, cremas y productos de limpieza, mentol, que actúa directamente en los receptores de nicotina, facilitando su conexión con las células y vuelve a los productos más adictivos, y nicotina, que produce un efecto placentero en la región cerebral. En total, fueron encontrados 30 químicos utilizados en la fabricación de los vapeadores que pueden generar efectos adversos en la salud, como falta de aliento, náuseas, vómito, dolor de pecho y abdomen, latidos cardíacos irregulares, diarrea y enfermedades pulmonares.